Música Mi nombre es Pablo Neira Meléndrez, llevo 24 años aquí en el Perú cultivando el café. Música Nuestro café es especial porque lo cosechamos todo a mano y a cada grano le damos toda nuestra atención. Escuchen, este es el sonido de una finca de café orgánico. Música Nuestro café lo cultivamos bajo sombra a una altitud de 1,750 metros sobre el nivel del mar y de esa manera nuestro café es de la mejor calidad. Música Nosotros cuidamos nuestro medio ambiente y utilizamos abonos orgánicos para nuestra caficultura. Música Y cuesta mucho trabajo producirlo, así que disfrútenlo y salud. Música Música